Salve, venga, venga por acá, déjame poner una silla, dame un ratito. Una silla para mi amiga y otra silla para mi amigo. Vamos a ver, ¿cuántas hiciste tú papi? Vamos a ver, una y dos. Muy bien, vas ganando. ¡Ay! Nuestra amiga hizo, uno, dos y tres. ¡Punto para las niñas! Muy bien, y si viste, a ti ibas perdiendo y ahorita ya vas ganando. ¿Ok? Y tú ibas ganando y ahorita puedes empatar. ¡Punto para el niño que me traiga, bueno yo le digo cinturones, cinturones, correas o cinchos como se llaman por ahí. Cinturones, correas, cinchos. Vamos a buscarlo, déjame por ahí. ¡U, dos, tres, march! ¡U, dos, tres, march! ¡U, dos, tres, march! ¡U, dos, tres, march! ¡Companía! ¡Companía! ¡Más asustandido!